Amigos, la aventura del día de hoy es en la Resistencia Festival. En estos momentos estamos escuchando a Sonido Satanás, pero quédense porque al cerrar el día vamos a escuchar a Residente. ¡Vamos! Amigos, en estos momentos vamos a escuchar a Residente. Estamos disfrutando de Sonido Satanás, que está increíble. Hace un calorón, pero ¿qué creen? Ya aventaron agua, ya nos refrescamos y vamos a seguir bailando. Quédense, porque aún tenemos más. Amigos, en este festival no podían faltar. Los chicos, ¿qué hacen que nos esperemos en el 8? ¿Por qué no cabren la segunda fila? Es que es como para trabajar menos, ¿sabe? Porque qué hueva tener mucho cliente. ¿Ustedes creen? No ahorramos tiempo. Hay muchas quejas de que la segunda caja siempre está cerrada, pero bueno, entonces es para que hacerla de emoción. Sí. Oigan chicos, ¿y cómo se le están pasando? Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien aquí el festival. Esperando a Residente, nada más. Ya vi que ya se mojaron acá, se echó medio baño. Poquito, poquito. Sí, estaba metiendo agua acá, me mojé. ¡Buenísimo! Pues a seguirla pasando muy bien. Muchas gracias, igualmente, gracias. A ver si ya abren la segunda caja del 8, por favor. Sí, claro, la abriremos. ¡Eso! A bailar, a ver, ¿el pasito cómo va? A ver, pero me vas a seguir. ¿Me vas a seguir? Sí, a ver, ¿cómo es? Brincas y avientas el pie. Brincas y avientas. Y así. ¡Eso! 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 Amigos, seguimos disfrutando del Delphes Y estos chicos que nos van a decir como se llaman FANCO La verdad me están peleando desde hace rato Pero miren, yo les quiero hacer una pregunta ¿Qué se siente ser parte de esta resistencia? Maravilloso Por fin se abren otra vez las puertas La oportunidad de compartir lo que más nos apasiona hacer Que es compartir nuestra música Tenemos música nueva FANCO, POWER, TRIBU Los amamos con todo el corazón Además tienen una chispa increíble Quiero que me cuenten ¿Qué se siente estar aquí en el escenario? Que están a punto de subirse Sí, estamos a punto Se siente la magia Es bien bonito ver a toda la gente entusiasta Con ganas de escuchar música en vivo Estamos maravillados La verdad es que estamos bien contentos De la música nueva que estamos haciendo De recordar nuestros éxitos también del pasado Llevamos ya muchos años aquí En esto de la música Y es bien bonito que se organicen estos festivales Gracias a Buen Amor Gracias a la gente que viene a compartir Gracias a ti Espero que bailes con nosotros un poquito Y vamos a estar muy bien todos Vas a ver ¿Tienen algún ritual para antes del escenario? Sí, digo siempre Tratamos de darnos unos minutos previos A salir al show Para respirar Para llenarnos de energía Para liberar lo que tengamos ahí Como arrastrando Y que podamos enfocarnos En lo que nos corresponde En este presente Que es conectar bonito Para que la música nos lleve A celebrar la vida A todos ¿Algún consejo para nuestros amigos Que nos están viendo? ¿Algún consejito? Afínense Calienten su voz Los tres calentamos Los tres cantamos Es importante que sean nutritivos Que piensen positivo Las palabras son mágicas Y que cada palabra que comentes Que pienses Que sientas Que sea la palabra mágica Que abra eso que tú deseas Funko Bonito Gracias chicos Con eso cerramos Vamos a ver Este concierto ¡Vamos a ver este concierto! Amigos estamos con Viviana Y vean su cabello Me encantó Está padrísimo No muchas gracias Gracias Cuéntenos a quien vienes a ver La verdad A Residente Claro Es un clásico Todos lo esperamos Pero mientras tanto ¿A quién has disfrutado? La verdad Acabo de llegar justamente Porque me dijeron Que Residente sale a las 8 Entonces dije Tengo que venir Estar aquí presente Para cuando él salga Buenísimo ¿Qué tal se ve el ambiente? Increíble O sea No sé Desde que entras aquí Digo Aparte que hay un montón de gente Se siente una vibra increíble Totalmente No se pierdan Porque además Ella no nada más Tiene cabello padrísimo También juega fútbol Sí La verdad Les digo algo El fútbol es mi pasión Me encanta Si pudiera hacerlo toda la vida Seguramente lo haría Ay que padre Pues sigue así ¿Algún consejo que les dé A nuestras amigas Que están viendo Este canal Para que sigan sus sueños? Les El consejo que les puedo dar Simplemente Déjense guiar por su alma Lo que les apasiona Lo que les haga feliz Háganlo Sin importar Que la gente los juzgue Sin importar las críticas Simplemente Guíense por su corazón ¡Gracias! 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 Cualquier cuarzo Tres semanas Con un queso Aguantamos todo el tiempo Las caras tiran al baño Pa' ver el cometa Hay que aguantar 70 años Aguantamos la cuerda Tampoco Del instituto A la hora de cenar Nos aguantamos los delitos El pueblo de Burumi Sigue aguantando las lunas Aguantamos tres días Para llegar a la luna Por lo que fue Y por lo que acudimos Por lo que acudimos Por lo que acudimos Por lo que acudimos Por lo que no hay Y por eso es un santo Levanten A soñar Gritar por el amante Pa' brindar Por el amante ¡Gracias! Amigos, esta fue la aventura del día de hoy, espero que la hayan disfrutado tanto como yo, bailando, sus amigos, las entrevistas son buenísimas, y que me susto por la descripción de cada uno de ellos, además fue un tiempo de lo demás. Gracias, 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 gracias. Escuchando a Resident Evil, suscríbete y nos vemos en la próxima.